Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra. En esta ocasión nos tocó contra una alianza que la verdad nunca nos lo habíamos enfrentado. Es FSG, algo así. No recuerdo muy bien el nombre de la alianza, pero es Fear of the Gods, creo que sí es FSG, algo así. La verdad en esta guerra me tocó hacer el camino número 2, luego el camino número 8. Sin embargo en el camino número 2 hice la tontería más grande que pude haber hecho en toda mi vida. En el segundo no lo quiero aclarar. En el primer nodo todo iba cool, todo iba tranquilo, iba bien, nada más era quakear este. Ah mira ese FGG, nada más era quakear este Miles Morales. Súper sencillo, no cuesta ningún problema. En el segundo nodo venía un Hércules, en el Hércules ahí la regué sinceramente, me debía haber puesto un pote de barra. O invulnerable en dado caso. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, tenemos la pelea. En esta pelea el Vidal es andar soltando especiales número 1. Y pues yo tranquilamente empecé a soltar especiales número 1. Con lo que no contaba es con que este Hércules iba a andar consiguiendo sus hazañas y que no iba a soltar tantos especiales 1, que era lo que yo estaba esperando. Porque de por sí este Hércules se vuelve en un aturdimiento, ¿no? Y ahí ya hubiera soltado otro combo. Suelta el primer especial. Como podemos ver aquí llevamos la pelea tranquilo. Este, le seguimos golpeando. Seguimos aguantándolo tantito. Soltamos el primer especial. Ahí no importa que nos robamos poder. Al menos lo soltamos. Y creo que en la siguiente fue cuando cometí el error. Ahí sí era soltar el primer especial. O sea, todo iba bien. Creo que ahí fue cuando ya empezó. ¡Gracias! 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 Igual esta pelea no me tocaba. Este, es un Kingpin gen aturdimiento invasor. Les digo, esta pelea no me tocaba. Decidí hacerla porque ya la había hecho anteriormente con Warlock. Igual con Warlock termina siendo una pelea sencilla. Igualmente, quien bajaba al Nick Fury con Corvus le iba a dar este. Pues este Kingpin con Corvus, ¿no? Ya saben, Corvus este de unos dos especiales, dos. Lo termina bajando sin tanto problema. Yo aquí todavía estaba esperando un poquito. A que se sincronizara un poquito el invasor con mi especial. Ahí lo solté. Recuerden que Kingpin se va a andar purificando las demoliciones. Entonces, pues por más este... Potenciador de acopio que yo lleve. No me voy a andar este pasando tanto. Él lo estaba esperando. Ahí solté el especial. Él se fue a acercar hacia mí. O sea, yo dije, no, pues a lo mejor aquí me pega. Pero bueno, pues vamos a evitar el invasor, ¿no? Volvimos a volver a hacer este como si fuera back to back. Le volví a hacer el especial 2. Y se acabó la pelea. Pues un poquito pasadito de un minuto. Fue una pelea bastante rápida. Después ya tenía que hacer mi pad del Camino 8. Primero dejaron un Odin. Por eso igual llevé a Doom. Ay, esa baja con Hércules como me pesó en toda la guerra. Pero bueno, ¿no? Ya Odin sabía que iba a ser más sencillo. No se pone tan payaso como el pechugón de Hércules. Entonces aquí lo que prácticamente yo iba a hacer. Es lo mismo de siempre. Rotación de tercer especial. Ya sé que el especial 3, pues, toma bastante tiempo en ejecutarse. Entonces, en tiempo la pelea se va a alargar bastante. Entre comillas, ¿no? Bastante por la animación. Vean un especial 3 y ya son 30 segundos de peleado. Y vuelve a hacer este, el especial 3. Se va a comer otros 20 segundos fácilmente. Y después de eso, un combo prácticamente. O sin combo. Y termina muriendo este Odin. Y ya está. Un minuto y cachitibar. Ya después como venía potenciado con mi Warlock. Ya con los potes de acopio. Le di esta Tormenta Piramide X. La verdad, está bien posicionada en este lugar. Pero con Warlock termina siendo una pelea sencilla. Y aquí la aguantamos. Creo que sí me soltó su primer especial. Sí, sí me lo soltó. Se acabó sus eficiencias. Y luego yo empecé a hacer como si fuera back to back. Soctel especial 2. Otro especial 2. Aquí esta chica no se quita las demoliciones. Entonces no hay tanto problema. Otro especial 2. Y listo. Una pelea de 30 segundos. Más o menos. Luego dejaron esta Kitty Pryde. Para bajar esta Kitty Pryde. Lo ideal siempre es una guillotina. Nada más que decidí aquí darle a Conquake. Porque pues no llevaba guillotina obviamente. También se puede con Doom. Pero con Doom todavía es un poco más complicado. Entonces decidí darle con Quake. Recuerden que esta Kitty Pryde es muy parecida a Ghost. Nada más que en vez de vuelverse a incorporar cuando retrocede. Se vuelve a incorporar cuando hace el ataque medio. E igualmente es como. Bueno pues. Cuando se vuelve a incorporar. El daño que le haces. No se le aplica. Así que. Puede ser un poco complicado para Quake. Pero aún así termina saliendo. Ya después le di a este Hulk Inmortal. Esta era mi última pelea que iba a tener. Según. Igualmente esta me alcanzó con la misma. Potenciada desde Nick Fury. A este Hulk Inmortal me alcanzó. Porque un compañero me dio energía. Salió bastante bien esta pelea. Igualmente estaba potenciado con los de acopio. Pero como tiene el nodo de salvaguarda. Pues. No conseguía tanto. Tanto poder. De hecho igual este Hulk Inmortal. Pues consigue su inmortalidad. Estilo este Hércules. Aquí este Sila. Si controlé bastante bien. Es inmortalidad. Por decirlo de alguna forma. Aquí aguantamos. Seguimos este. Golpeando. Este. Este Hulk Inmortal tenía voluntad. Si se pueden dar cuenta. Como se le va drenando el poder. Otro especial 2. Lo bueno de Warlock. Es que el especial 2. Suelta bastantes golpes. Eso ayuda a que el nodo de salvaguarda. Desaparezca un poquito. En el sentido de que. Sueltas. Muchos golpes en poco tiempo. También. Aunque también esta pelea. Se pudo haber hecho con Nick Fury. Pero con Warlock. Siento que es más seguro. ¿No? Porque. Evitas que se regenere. Este. Este Hulk Inmortal. Le seguimos haciendo Parry. Otro Parry. Un especial 2. Consigue su inmortalidad. Lo aguantamos tantito. Le pegamos un poco el bloqueo. Lo volvemos a aguantar. Según se regenera. Se vuelve inmortal dos veces. Y después de eso. Muere solito. Se finirá. Y luego al último. Esta pelea. No me tocaba con el Profesor X. Le había encargado una antorcha. Pero la antorcha. Se había gastado su perlucha. De las llamas novena. Otra pelea. Dije. Bueno. Si quieres. No te preocupes. Nomás déjame la perlucha de Magneto. Y yo saco esta pelea. Me puse. Pues obviamente. Potenciadores Tecnos. Pero estas fueron los de 150. Los de 8%. ¿Por qué? Porque siempre hacen falta. Y aquí. Pues la perlucha de Magneto. Blanco me da mucha. Mucha confianza. A mí en lo personal. Porque. Pues. Al menos no tienes el problema de flexibilidad. Si aquí hubiera querido hacer la pelea. Mucho más rápido. Hubiera metido. Hubiera metido el potenciador de barra de poder. No lo hice. Pero aún así. No hubo tanto problema. Vean que. Pues un especial 2. Ya prácticamente. Tengo muerto al. Al profesor X. Cuatro golpes. Retrocedemos. Y. Otro especial 2. Alcanzo a conseguir este. Otra carga de alto nivel. Pero nada de que preocuparnos. Salí. Pues no fui el vida. Pero si salí con bastante vida. Y ya el último. Mi compañero Dani. Le tocó bajar a este Magneto. Le dije que le diera con Hércules. De hecho Dani juega muy bien. Si pueden. Si se pueden dar cuenta. Y lo hizo bastante bien. Igualmente. Le pedí que pusieran. Este las. Las pre luchas de Odín. Porque por cualquier cosa. No por si. De pura casualidad. Le pegaba este Magneto. A su Hércules. Que no le bajara tanta vida. Y también. Pues si conseguías tus cargas. Como se llaman. Ni sé como se llaman. Las ventajas de Hércules. Pues. Que te. Pues que te sirvieran más. Por las ventajas de. Aptitud. No mira. Ahí consigue precisión. Entonces va a meter. Más críticos. Ya mismo tiene el de precisión certera. No entonces. Está curioso ese Hércules. Y lo bajó bastante bien. O sea. Miren. Ahí ya tiene sus cinco misión. Sus cinco misiones normales. Aguantó tantito. Interceptó. Ahí le hizo su combo de cinco golpes. De hecho. Este. Esta pelea. Pues lo mandé a hacerlo. Porque igual. Otra compañera de alianza. Que recién acaba de entrar. Nos mandó un video. De cómo bajaba. Este. A magneto con Hércules. Le dije. Bueno. Pues prueba. Tienes experiencia con Hércules. Sé que. Confía en que lo puedes bajar. Y sirve que. Pues asignamos de otra forma. De una forma. Entre comillas. Más segura. No funcionó mucho. Pero. Se hizo el intento. ¿No? Ok. Y volvió a mandar su primer especial. Magneto. Ya tiene cinco. Intercepción. Con especial. Y va a actuar. Y vean. El daño. Que ya le hizo. Realmente. Es una pelea. Bastante sencilla. Dos minutos. Y ya le bajó. Media vida. Y ahora tiene. Tres crueldades. O sea. Críticos. Más altos. Ya tiene. Nueve hazañas. Otra vez. Intercepción. Con especial. Y vean. Ese daño. Que está haciendo. Hércules. De hecho. De hecho. Hasta parece. Literalmente. Que estás. Haciendo trampa. En el juego. Con tus. Hércules. Porque hace. Sus críticos. Y todavía. El daño. Extra. Que da. Es increíble. Ahí tengo. Mi Hércules. Lo voy a subir. R3. Apenas lo subí. R2. Pero. Si. La verdad. Sacó. Esta pelea. Bastante bien. Y bueno. Esto fue todo chicos. Este fue por el video de hoy. Ganamos. Creo que ganamos por 5 bajas. Salió bastante bien la guerra. Y pues. Nos vemos. Hasta en un próximo video. Hasta luego.